Dana Paola sube foto en apretado bikini, pero sus labios despiertan dudas. Sus curvas han causado tentación. El cambio que Dana Paola quiso proyectar a sus seguidores desde hace tiempo fue paso a paso, primero la vimos más atrevida y sensual con un vestido transparente, mismo que le generó críticas y ahora la actriz subió el nivel y apareció con tremendo bikini. Dana se lució con esta prenda en la playa, paraíso que aprovechó para dejar claro que ya no es la misma de antes. Su cuerpo fue sumamente alabado tanto por hombres como por mujeres, mismos que ya se dieron cuenta de su evidente desarrollo. En el mar, tú estás más sabrosa, estás más buena, hermosura, te pusiste botox, qué guapa mujer, delicia, es poco de todo lo que se lee en la imagen que ya alcanzó más de 200.000 likes y una que otra sospecha de algún arreglito en su rostro para verse perfecta. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias e tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.